En la actualidad hay gran competencia entre las diferentes marcas de robots de cocinas. Esto es algo que nos beneficia a todos los consumidores ya que estos aparatos vienen equipados con la última tecnología a precios muy asequibles y de verdad que representan un ahorro importante de tiempo. En esta oportunidad hemos probado el Taurus MyCook Tausch que es un robot inteligente con una pantalla integrada y con wifi integrado. Así que sin más preámbulo vamos a repasar sus puntos claves. Lo primero es destacar que la principal ventaja que tiene el Taurus MyCook Tausch es que no hace falta saber cocinar para disfrutar de platos que son dignos de los mejores chefs. Elaborar menús caseros saludables y deliciosos es muy sencillo porque tiene recetas integradas que te van guiando paso a paso. Al igual que la Thermomix también tiene una comunidad de usuarios muy activa con la que se puede interactuar y compartir opiniones, valorar recetas, seguir a cocineros, entre otras opciones. Al llevar incorporada la última tecnología y conectividad wifi como te decía se puede cocinar de forma guiada paso a paso gracias a su pantalla táctil de 7 pulgadas que sirve para estar conectada permanentemente al recetario de MyCook que está como te decía en constante actualización porque está siendo nutrido por la comunidad de usuarios. Por supuesto que también lo puedes utilizar en modo manual para hacer las recetas como tú prefieras. El objetivo de este tipo de robots inteligentes es que sea una inversión rentable que nos ayude a ganar tiempo a la hora de cocinar o que nos ayude a preparar recetas más saludables ahorrando tiempo y dinero. Ahora bien, ¿qué hace diferente a este robot con respecto a otras propuestas que hay en el mercado? Por un lado podemos cocinar en él de todo, arroces, pescados, carnes, mariscos, alimentos infantiles, papillas, cremas, sopas, dulces, ensaladas, masas, repostería, de todo. Puedes hacer prácticamente de todo. La inducción es un punto a destacar ya que el resto de robots del mercado cocinan mediante resistencias eléctricas. La ventaja de la inducción que tiene este robot, aparte de ser más rápido y eficaz, es que los resultados de cocción son más similares a los de cocinar en una cocina tradicional. Es importante destacar que incorpora una balanza de precisión muy práctica que otros robots en el mercado no tienen o que también puede que del caso de que estén integrados en el vaso. En este caso está en el propio cuerpo del robot de cocina. Como podemos ver tiene gran cantidad de accesorios y todos son hechos en acero inoxidable. Todos los podemos meter en el lavavajillas a excepción de la parte baja del vaso, las cuchillas, que habría que quitarlas antes de meterlos en el lavavajillas. Sobre los modos que tiene, como te decía, hay que destacar el modo guiado paso a paso, que es para alguien que no tenga ni idea de cocinar. Simplemente tiene que ir siguiendo las instrucciones que se le van marcando en la pantalla. O bien el modo cocina manual, que tú directamente colocas la temperatura y el tiempo para que se realice en la cocina como si fuese una especie de olla que puedes programar. Aparte de estos dos modos, tienes una serie de funciones muy útiles, por ejemplo, triturar, trocear, hervir, picar, calentar, rallar, moler, cocinar a vapor, licuar, confitar, pulverizar, vamos, un montón. Incluso puede cocer a baño de María. Con todas estas funciones, lo que podemos ver es que no necesitamos un montón de accesorios de cocina porque tenemos como todo en el propio robot. Los primeros pasos para la puesta en marcha son muy sencillos. Tras sacarlo de la caja, solo tienes que cumplir una serie de pasos como quitar la protección del embalaje y lo conectas. Es fácil e intuitivo. Además, trae un manual con los primeros pasos. Y siempre, si quedas con dudas, puedes visitar su web porque ahí tienen unos videos tutoriales. Una cosa importante es que la balanza que trae integrada viene bloqueada y hay que buscar por la parte de abajo, con ayuda de un destornillador, un botón de seguridad para liberarla. Una vez hecho este paso, ya solo es ponerse a cocinar. Bueno, antes tienes que conectarlo a la red Wi-Fi porque es la que te dará acceso a un montón de recetas que hay en el Club MakeCook. Es muy sencillo. Antes de esto te recomiendo que crees una cuenta de usuario que lo puedes hacer directamente de la pantalla táctil del robot, pero visto el tamaño de las letras es más incómodo, es más fácil si lo hicieses desde el móvil o desde el ordenador. Yo para probarlo opté por hacer una crema de calabacín que simplemente tenía ingredientes muy fáciles. Los tenía en casa. Eran cebolla, calabacín, agua, aceite, queso y sal. Fui siguiendo paso a paso cada uno de los pasos indicados y verdad que no había error posible. Y el resultado fue una crema de calabacín con mucha textura y con mucha cremosidad. La verdad que al probarla me costaba creer que no tuviese nata o leche y eso que yo la hice y no le coloqué ni nata ni leche. Así que en resumidas cuentas yo creo que es una opción muy interesante tener en la cocina por la posibilidad que tenemos de cocinar prácticamente cualquier cosa. Que gracias al sistema de inducción conserva mejor los nutrientes de los alimentos. Que gracias a la aplicación móvil y a la conexión wifi no tienes ningún problema si no sabes cocinar. Que tiene un montón de recetas gratuitas además en el Club MyCoop. Importante, también veo que tiene la balanza integrada lo cual es muy cómodo para pesar las cantidades y no tener que estar dependiendo de otro elemento, de otro gadget en la cocina. También es importante decir la capacidad de la jarra, en este caso hablamos de una jarra de 2 litros que nos da para preparar platos de unas 4 personas, 3 si comen mucho. También que se puede cocinar en diferentes modos, lo que te desea el modo automático y el modo asistido. En definitiva, que trajo un primer contacto con este robot de cocina Styrox MyCoopTouch. Me parece que es una compra muy recomendada. No solo si no sabes cocinar, sino como en mi caso si tienes poco tiempo, porque de verdad que te ahorra un montón. Es una forma entonces fácil y económica de comer más sano en casa. Así que en definitiva es tecnología para mejorar nuestra calidad de vida, cosa que en Gistap nos encanta. Abajo en la caja de comentarios te dejo unos links a la página de MyCoop para que veas los distintos modelos que hay y ya decidas cuál es el que más se parece a lo que puedas estar buscando. Muchas gracias por acompañarnos y te espero en el próximo video. ¡Gracias!